Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. Primero una observación política, luego una cuestión más de fondo. El título del desayuno sería ¿Cristina recuperó un jefe? Y esto en signos de interrogación. Un jefe de gabinete. Salió ayer Julio De Vido como bombero apagando el incendio camporista. El incendio, claro, que armaron Máximo Kirchner y sus amigos en una de las pruebas piloto de política y administración. Le sale caro a la Argentina el incendio camporista. Este trabajo práctico de Mariano Recalde, Guado de Pedro y todos los otros muchachos que están alrededor de Máximo Kirchner. Históricamente le salía un millón de dólares por día desde 1991 en manos privadas y luego en manos estatales. Pero hoy Recalde se ocupó, hoy se ocupa de batir el récord. Dos millones de dólares por día cuesta Aerolíneas Argentinas. Pero ayer se lo vio a Julio De Vido, por eso digo que la observación política es la recuperación, sin duda, del primer plano del ministro de Planificación que algunos ponen ya de hecho aún en el hermetismo que ronda la Presidenta de la Nación como el futuro jefe de gabinete. Lo hizo con el anuncio de quita de subsidios, lo hace ahora encabezando un anuncio de recorte de gastos que es una admisión del fracaso de Recalde. Que sólo queda allí, hoy lo plantea muy bien Carlos Pañi en la Nación, porque es amigo de Máximo. Sólo por eso Recalde seguirá tal vez en Aerolíneas Argentinas. Ahora bien, la cuestión de fondo es si la Presidenta de la Nación en estos giros correctos, en estos giros en el buen sentido, en la racionalidad, porque comenzaron a conjugarse otros verbos en la Argentina, ajustar, racionalizar, corregir, son todos verbos que son obviamente necesarios, imprescindibles para aterrizar, otro verbo necesario, aterrizar de la fiesta kirchnerista, como lo planteábamos ayer, que ellos mismos organizaron la fiesta estatal kirchnerista, pero que ahora, en un sentido y en una virtud pragmática que tiene el peronismo, se da cuenta que tiene que apagar las luces, ¿no? O al menos, bajar la música, porque la fiesta no puede continuar. Y es Cristina Fernández de Kirchner, con el 54% de los votos, la encargada, y esto es lo claro, la encargada, de bajar la música, decirle a los muchachos revoltosos, basta de joda, y a ponerse a administrar los recursos, para que esto no termine en un choque de la calecita. Porque hasta el propio amado Vudú, ha quedado casi en la sombra de ese ministro plenipotenciario en los hechos, que es Julio De Vido. El ministro Vudú, que redactó un presupuesto 2012, con gastos que se están tijereteando todos los días, va a tener que volver a la planilla, y a decir, no, el Estado, el año próximo, tendrá que gastar mucho menos. Por lo tanto, la Presidenta de la Nación, en el vaso medio lleno, empieza a reconocer, día tras día, de la mano del bombero, Julio De Vido, que la fiesta se acaba, y que lo deben interpretar, gremios, y los muchachos propios que le sirvieron para armar este relato cultural de la revolución. Fue la propia Cristina quien dijo, ojo, yo no soy revolucionaria, soy peronista, y cada día que pasa, que avanza, en este mandato anticipado, que ya comenzó antes del 10 de diciembre, ese costado peronista, pragmático, que puede ir desde la fiesta estatalista, hasta el ajuste, comenzó a mostrarse. ¿Será otra Cristina la que gobierne cuatro años por delante? ¿Será la Cristina que comience a borrar los excesos de la propia administración? Aerolíneas Argentinas es la metáfora perfecta. Néstor Kirchner recuperó, quiso recuperar, para los gremios y para el Estado, aerolíneas. Eso cuesta hoy el doble. Néstor Kirchner le dio a Siriel y a Pérez Camayo, a los siete gremios de aerolíneas, todas las facultades que hoy Cristina le quita. Es una metáfora interesante. La fiesta estatista también tiene límites, los límites del despilfarro. No se trata de privado o de público. No se trata de estatales o privatistas. Se trata de eficacia. Se trata de racionalidad. Se trata de sentido común. Buena jornada para todo el mundo. Gracias,